Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, como lo digo cada lunes, bienvenidos a un nuevo programa de A Todo Motor. Este de hoy es el último programa del 2023. Último programa del 2023. La verdad, necesito tomarme un descanso del tema redes y creo que si Dios quiere nos veremos nuevamente mediados de febrero, una cosa por el estilo, volveremos con A Todo Motor. Déjenme saludar a Ángela Boca, que está desde hace años acá con nosotros. Esteban Biojo, desde el Uruguay. José María Márez, también. Rubén Ferola, Pablo Martínez, Diego Gómez, Daniel Tedeschi, Marcelo Pico. Bueno, Carlos Augusto Hernández, Bruno Zuccarelli, que fue el primero que llegó del lado de YouTube. Juan Carlos Fernández, saludos desde San Juan, dice. Félix Di Pinto, dice. Muy buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias Horacio Vanini. Sí, Di Pinto te dije recién. Un millón de gracias. Después del programa de la semana pasada de Juan Manuel Bordeaux, me pareció que era muy lindo cerrar el año hablando de los hermanos Dante y Torgota Emiliosi. Siempre me parecieron unos pilotazos extraordinarios, mecánicos extraordinarios, preparadores extraordinarios y que han generado en Olavarría como una comunión, digamos, ¿no? A alguien de Olavarría, no le toques los Emiliosi porque vas a volar un rato largo. Y yo he tenido la suerte enorme y hoy vamos a terminar el programa Andando en la Galera. Tuve la suerte de manejar ese auto, que ganó cuatro títulos de turismo de carretera, dos veces. Una vez, con un torcuato Emiliosi sentado al lado mío, cuando el circuito de Olavarría todavía era de tierra. Y después, la última vez, ya sobre el circuito pavimentado. Una de esas experiencias absolutamente inolvidable. Del otro lado, en Olavarría, justamente, está Susana Martínez, que es la encargada del Museo Municipal Hermanos Emiliosi de Olavarría. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Rubén. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por todo lo que dijiste de los gringos. Es así, Olavarría tiene a los Emiliosi en lo más alto. Pero es que han hecho mucho, realmente. Hablás de Olavarría, hablás de los Emiliosi o al revés. Y yo me acuerdo que también hay una casa de una óptica, ¿no? Vilanova. Vilanova, suficiente y aprobado. Sí, sí. Quedó como dentro del turismo de carretera. Vilanova también me quedó adentro del turismo de carretera. Susi, ¿qué hace la gente cuando va al museo? ¿De qué cara le ves? ¿Qué preguntan? ¿Qué quieren saber? Porque yo lo he visitado varias veces y es muy lindo. Es chiquito, es muy lindo, pero tiene la virtud que es el taller original de los Emiliosi. Exactamente. El Museo Municipal Hermanos Emiliosi es un museo de sitio. Está emplazado en el mismo taller de los gringos de Emiliosi. Taller donde se construyó triunfos y campeonatos. Entonces esto es muy importante porque el que llega se emociona. Nosotros hemos visto mucha gente emocionada que no pueden hablar de la emoción, de las lágrimas, porque les trae recuerdos. Recuerdos porque al taller de los Emiliosi se podía entrar a ver cómo trabajaban los gringos y entonces han entrado con sus papás, con sus abuelos y les trae muchos recuerdos. Esas historias se fueron trasladando a sus hijos, a sus nietos. Entonces hoy los abuelos van con sus nietos y se emocionan y les cuentan que ellos estaban ahí, que veían salir la galera. La verdad que las historias que se viven en el museo son muy lindas. Es un espacio municipal, es un proyecto en conjunto entre la familia Emiliosi y la Municipalidad de La Barriga. La verdad está impecable y tiene ese valor que vos decís. Fue acá. Digamos, no es que armaron un lugarcito, no. Fue acá. Acá pasó todo, ¿no? Me dejás que presento el programa y arrancamos con la enorme cantidad de fotos que me mandaste, que te agradezco mucho que te hayas informado de enviar tantas fotos y de tan buena calidad. El Automóvil Club Argentino, el ACA, es la solución que tenés. Si vos viajás por la Argentina y sos socio del ACA, viajás con otra tranquilidad. Y te cuento que cuando cargas combustible, tenés 5% de descuento. Tenerlo presente, por las dudas, ¿no? Tenerlo en cuenta. RUX, Río Uruguay Seguros. Los seguros de todo motor, de toda la vida, están en RUX. Frick Road. Los amortiguadores en mis autos son Frick Road. Y de paso, le quiero agradecer a Carlitos Suspensión. Es un personaje, es un gran amigo mío. Si vos necesitás un amortiguador raro, bueno, preguntá en Frick Road y preguntá en Carlitos Suspensión. No te vas a olvidar. Carlitos Suspensión. Preguntá y decirle que llamás de mi parte, que soluciona todos los temas que vos querés. Lucy, ¿a quién estamos viendo? Este es Dante. No, este es Torcuato. Mirá, le reyes ha entrado. No, está bien. Es Torcuato Emiliosi, ahí tiene 12 años. Torcuato es el hijo mayor del matrimonio Emiliosi. Y, bueno, es la primer carrera en bicicleta que corre y gana en azul. Es una foto hermosa que recibe al visitante en la entrada al museo. Y ya de chiquito le gustaba competir. Qué notable, viendo estas bicicletas, el avance que tiene la horquilla, ¿no? Están muy avanzadas. Eso le da un andar a la bicicleta. Tan distinto a las que se hacen hoy. Tan distinto. Mirá, lo Torcuato. Mirá, lo Torcuato. ¿Y acá? Acá sí, tenemos a Dante. En una Harley. La pasión de él eran las motos. La primera pasión de los Emiliosi eran las motos. No corrió en moto. Pero le gustaba mucho andar. De hecho, tiene un accidente que después le queda un poquito mal una pierna porque viaja en esta Harley a Tandil a ver una carrera y se cae. Tiene un accidente que se cae. Pero, bueno, esta foto está en lo que era la casa de los Emiliosi. Sí. Que después se transforma en taller. Bueno, acá te están mandando saludos prácticamente de todo el país y todo el mundo. Dice, cada vez que voy a Olavarría, paso por ahí, la voy a saludar a Susana. Eduardo, bon signore. Ah, sí, sí, gracias. Sí, sí. Y acá, seguimos en el mismo lugar donde es el museo hoy. Esto está correcto. Exactamente. Esta foto es preciosa. Yo te la mandé porque este es el frente del museo. Para los que conocen el museo, ahí está el portón que hoy es la entrada al museo. Es una foto de la década del 30. Es la primer carrera que corre como acompañante Torcuato Emiliosi. Hay dos trofeos arriba de Zaforá. Sí. Que corre como copiloto. Tenía 20 años. Pero no como copiloto de... Como copiloto de José Valerga, que después es un mecánico muy activo con los Emiliosi. Muchos lo conocen como el tercer Emiliosi porque era muy buen armador de motores. Este señor corría con esta Forá y lo invita por conocerse entre mecánicos. En Olavarría nos conocíamos, nos conocemos todos, te imaginas, hace unos años. Y bueno, obtienen el tercer puesto en la carrera de Lincoln, en lo que era Fuerza Limitada, después Corren Conforté, pero eran categorías zonales. Recordame o acercame qué año estamos con esta foto. El año 32, 1932. Los Cuato nació en el 1912, así que tenía 20 años. La calle era de Adoquín. A mí me encanta esta foto, los niños, de pantalón corto. Fantástico, fantástico. Y la alegría de que habían logrado el tercer puesto. Bueno, acá tenemos frente del museo también, lo que era el taller mecánico de Emiliosi Padre. Ahí está el cartel, ahí está la puertita. Ahí se entraba un tallercito. Y si vos vas acercando la foto, hacia atrás, donde están los de Emiliosi, hay un alero de chapa que se ve en el fondo. Así ellos salen campeones. Ellos preparaban el auto a la Interperie. En este tallercito, en la puerta de la izquierda, era para las herramientas que no se mojen. Pero después, a la derecha, en lo que es el portón, al fondo, se ve un alero. Ahí prepararon y así salen campeones. Para que me dijiste el alero, ahora quiero que todo el mundo lo ve. Ahí está, ahí está el alero. Se ve un parral, un auto viejo, y atrás está el alero. Entrabas al taller y quedabas como a la Intemperie. Exacto, era un patio. Un patio. Y en un alero, o sea, ¿por qué digo esto? Porque ellos eran muy humildes. Vivir lejos de Buenos Aires siempre fue difícil. Así que con muy pocos recursos preparaban el auto, preparaban el motor, preparaban y conducían, ¿no? Qué bárbaro, qué lindas fotos, qué lindas fotos que ilustran una época. Hoy se ve así, el que... Hoy es esta, esa casa se derrumba y se empieza a construir el taller de Emilio en el año 62, cuando ellos salen campeones. Y después, este edificio, la familia Emilio sí lo pone en venta y lo adquiere el municipio para poner un valor a una historia que nos representa. Decís Emilio sí, como dijiste al principio, decís Olavarría. Y viceversa. Nos han representado de la mejor forma. Es fantástico, realmente fantástico cómo se han metido dentro de la gente de Olavarría y al revés, ¿no? Sí. Eso es muy notable. O sea, no en todos los lugares pasa, no en todas las ciudades, pueblos o lo que sea, se logra esta ida y vuelta. Esta foto la vi ya en alguna charla que hicimos, pero por favor recordame qué estaba pasando acá. Este es el debut de Viriosi en el turismo carretera. Es una foto del año 1950 en la Marisierras, ellos debutan, embarrados mal. Ahí se ve por la ventanilla Dante, esa carrera la maneja Dante a la galera. Esta es la galera, la que vos manejaste, la que compraron en Tandil, color celeste y azul. Era un auto de calle, ellos le colocan el motor que habían ideado y construido, como es el Válvulas a la cabeza, y largan la carrera de la Marisierras del año 50. Es el debut. En abril de 1950. Abandonan, se recalentó el motor porque le entró barro, pero es una foto fantástica. Y esta foto está sacada por Vilanova, que vos nos nombraste al principio. Los anteojos son de Vilanova. De Vilanova. Era muy amigo de los... sí, muy amigo. Qué linda, qué linda foto, qué linda foto, de verdad. Acá, a ver, para... esto es... ya con ese auto, con alguna modificación. Seguimos hablando de la galera, ¿eh? Seguimos hablando de la galera, la galera es una sola. No, no, es el mismo auto. No tenían modificaciones grandes hasta ahí. Esta es la carrera que define el piloto, por eso la elegimos. Es la Vuelta de la Pampa del año 51. Los de Miliosi tenían un acuerdo entre hermanos entre correr una carrera cada uno hasta que el primero logre los primeros puntos. Entonces, la primera carrera la corre Dante, abandona. La segunda la corre Torcuato, vuelcan. Bueno, así hasta que en el año 51, en mayo, Dante llega tercero. Con el número 35. Y a partir de ahí se define el piloto y queda para siempre Dante Miliosi, el piloto de la dupla. Mirá, mirá vos. ¿Cómo podría haber cambiado la historia, no? ¿Cómo podría haber sido completamente distinto? Da igual. Lo que pasa es que, bueno, Irma Miliosi lo cuenta muy bien en su libro, La hija de Torcuato, que Torcuato era muy temperamental. Y, bueno, la volcó una o dos veces y Dante era más tranquilo, más frío. Así que los roles estaban bien puestos. Fue azar porque fue el primero que logró los puntos. Bueno, se ve que el barba de arriba dijo... Sí. Manejó los hilos. Ponerlo adelante a la derecha porque... También me parece genial todo, el entorno, la gente, el cartelito de llegada. Es todo bien. Y acá la galera era color roja. Esta foto es la primer carrera que ellos ganan con todos los corredores presentes. A ver, los de Miliosi la primer carrera que ganan es en Chacabuco 53, para no ganadores. Sí. Y después ganan esta carrera en el mismo año, en el año 1953, en las 500 millas mercedinas. Ya acá estaban los Galvez, estaba Siani, ya estaban jugando en las grandes lías, ¿no? Susi, no te quiero comprometer porque sabes muchísimo... No, no, no. A ver. Es muy fácil hablar con vos y escucharte, sobre todo. Se te ocurre, tenés idea, porque este que está de blanco acá me suena como otro piloto, digamos, ¿no? Hoy te diría como de buzo antiflama, porque lo veo distinto a todo lo demás. No, no, mirá, nunca le hemos prestado atención. En realidad, ellos también usaban mamelucos. Por eso, puede llegar a ser alguien de la escudería, no me extrañaría. Pero no te sé decir quién es, no, no. No, bueno. Lo vi de blanco, dije, por ahí alguno... Ya, no. Alguna... Sí, sí. Bueno, acá se está mandando saludos también Marcelo García Lorbelos desde los Estados Unidos, el profe Néstor Sánchez, Charlie Sonoman. Es increíble, es muy agradable escucharte, Susi. Gracias. Estudiás, sabés y entendés la importancia de lo que estás transmitiendo, es fantástico eso. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos el trofeo del Gran Premio del 53, el Gran Premio Argentino de Turismo Carretera, trofeo de la lealtad, se llamó, una copa preciosa. Preciosa. Es una de las carreras más importantes que ganan los Emilio, sí, porque van de Buenos Aires, el Autódromo de Buenos Aires se había inaugurado en el 52, así que era nuevito, ellos largan desde ahí, van hasta Córdoba y después regresan a Buenos Aires. La primera etapa la ganan y la segunda, si les rompe la caja, van en directa desde Córdoba hasta Buenos Aires, en directa. Unos genios. Esa etapa la gana Juan Galvez, pero por suma de tiempo la gana Emilio, sí, al Gran Premio. Susi, que yo tenga memoria, a ver, yo tenía 10, 11, 12 años cuando corrían los Emilio y 13, qué sé yo. Algunas cosas me acuerdo, pero no mucho más. Digo, no tengo mucha imagen de verlos correr en el Autódromo de Buenos Aires. Perfecto. Ellos nunca corrieron en Autódromo, ¿por qué? Porque no tenían dónde probar. El banco de prueba era la ruta en ese momento, ellos probaban acá cerca de la ciudad. Sí. Incluso en reportajes que le han hecho después dicen eso. Si hubiesen tenido un Autódromo, ellos se hubiesen animado. Porque, bueno, vos entendés más la puesta a punto y la mecánica cambia rotundamente. Sí, en esa carrera, la carrera la largan, dan una vuelta y largan desde el Autódromo y después terminan adentro girando en el Autódromo unas poquitas vueltas. Pero no podemos decir que corrieron en Autódromo. No, correcto, correcto. Por eso yo no tenía registros de memoria, pero digo, bueno. A diferencia de otros corredores que sí, porque había carreras de Autódromo. Los Galvez, por ejemplo, corrieron. Exactamente, claro. Bueno, y... Y hasta tenían un auto especial para pista, digamos. Sí, un pistero que le dicen, sí. Bueno, acá esta foto es fantástica. Esta es la municipalidad de Olavarría, el edificio. Y la gente va a recibir a... En el medio se ve la galera. Luego del Gran Premio de 1953, la gente se fue a... Como se hace hoy, ¿no? Como se hacen en los pueblos e ir a recibir el deportista que llega. En este caso, los gringos de Emiliosi. Qué fantástico, ¿no? Qué épocas se vivieron en esta Argentina. Sí. Vos fíjate que esto han pasado, que son mucho más de 50 años. Y la gente sigue esto que dijimos desde el principio. Emiliosi o Olavarría. Esa unión es inseparable. Sí, yo creo que Emiliosi quedó en el corazón de la gente para siempre. En el corazón de los hinchas. Al museo llega gente de distintos lugares del país que los vieron correr, que los vieron pasar dos veces y fueron... Para ellos son sus ídolos. Ni hablar de la gente que los vio porque justo paraban al lado de la casa de ellos. Viste que era una época que a veces no había hotelería y se alojaban en casa de distintas personas. Acá te está mandando saludos Ronald Edmundo Zavala Abea. Desde Perú. Dice, hermano de los pierros. Bendiciones. Pablo Renda. Dice, qué grande es esta señora. Qué lindo es escucharla. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, acá está lo que vos decías recién. El trabajo en el taller, así tal cual está el taller hoy. Exactamente. Hay una frase que define esto, una frase de Torcuato de Emiliosi, que le preguntan una vez cuál es el secreto de Emiliosi para hacer ganar este auto. No descuidar el taller. Eso significa el trabajo. Todo lo que ellos obtuvieron fue a costa de mucha pasión por lo que hacían, trabajo, incontables horas de trabajo y el trabajo en equipo. Acá está la escudería o el equipo de competición trabajando dentro del taller que hoy es, como vos bien dijiste, museo. Los Emiliosi no estaban solos. Tenían un equipo fantástico que los acompañaba en el taller y en la ruta de la carrera. Vecinos de Olavarría y en la ruta de la carrera se agregaban desde otras ciudades. Amigos, porque es importante destacar que no cobraban por el trabajo que hacían. No cobraban un solo peso. Los unía la pasión por el automovilismo y la amistad. Fantástico. Si uno mira la foto, porque a mí me encanta encontrar en estas fotos un montón de detalles, ¿no? Las bicicletas tiradas atrás, un tipo acá, aparentemente de traje, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí detrás que el otro con un, no sé, una libreta, algo, en el brazo. Ahí están cargando combustible en los tarros lecheros, si te fijás, los tarros lecheros que después se llevaban a la ruta y era para abastecer. Es tan lindo esto, es tan linda esta época del turismo de carretera. Insisto, no sé si porque uno era chico y la veía de otra manera o la imaginaba de otra manera. A mí me parece que era también porque el auto estaba en el pueblo, el piloto representaba al pueblo. Era una época romántica, podemos decir, no era tan profesional. Entonces estaba este señor de traje que iba a mirar y lo dejaban entrar. Y estaban los amigos y el mate y la peña, las peñas que se hacían al lado del auto. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué lindas cosas. Epa, 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 ¿qué pasó acá? Ese día, yo siempre digo, la galera tuvo dos caballitos más de potencia. Esta foto es del año 1961, la vuelta de Santa Fe, los semigiosi llegaron quintos, la gana Ciani. Pero había un tramo del circuito de tierra, como eran antes los circuitos mixtos de asfalto y tierra. Y había llovido muchísimo, entonces había tractores preparados para sacar a los autos. Cuestión que, esto es muy lindo porque, bueno, la escudería vio a que pasaba un señor, que es el señor de blanco que tiene una gorrita que va agitando los caballos, era un tambero que llevaba leche al pueblo. Y, bueno, le piden el carro, el que maneja aparentemente, porque se discute eso todavía, es Torcuato Emiliosi. Dante está subido en la galera y, bueno, el señor que les presta el carro y la desencaja. Para, 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 para. Para, para. El que maneja el carro es Torcuato. Sí. Ah, ok, no, no, no. Dante está en la galera, está viendo lo que dijiste. Sí. Y arriba del carro, dale, dale para adelante. Claro. Y el de blanco, el señor que tiene una camisa blanca al lado de Torcuato, que está, era el dueño del carro, que está asustando a los animales para que muevan a la galera. Qué fantástico. Qué fantástico. Ese carro hoy está en el museo. El carro este. El carro está en el museo porque hay un señor, este, de Alavarría, que se enteró que estaba a la venta, está restaurado, la gente tenía certificación de que era el carro, este, por el enganche y demás, y, bueno, hoy está en el museo. Mirá qué lindo. Es, ese, ese, no hace mucho que está, yo no recuerdo. No, no, hace poco. Ahora, 2022, un año, un año pico. Sí. Ah, ok. Ok. Qué linda foto. Esto es 63, ¿no? No, no, todavía no. Esto es 61, pero esta es de la vuelta de Alavarría. Sí. A mí me gustó esta foto porque la gente arriba de los camiones, ¿no? Como se estiló tantas veces. Torcuato sacando la mano por la ventanilla. Ya la galera blanquinegra y es el segundo triunfo consecutivo en Alavarría. Ellos ganan del 60 al 63, pero, bueno, eso lo vamos a decir más adelante. Correcto, correcto. Esto, esto, me lo contaste la otra vez, ¿qué curva es esta o dónde? Esto es en Alavarría, en la zona de la rural, que es el pueblo, todavía no era en el campo, podríamos decir. Correcto. Pero es fantástica. O sea que a veces cuando voy en la ruta y paso por algún lugar que ha sido parte de algún circuito, me paro para ver, para entender por ahí este tipo de fotos. No, no, no estoy hablando de esta. Digo, para entender este tipo de fotos, decir, mira, esto estaba acá y esto. Claro. Es una, qué sé yo, para entretenerme un rato mientras viajo, ¿no? Sí, sí. Esta construcción que yo creo que no está más, en Alavarría no está. Pero bueno, bueno, acá sí ya empezamos con el año 63. El campeonato que ganan los gringos es el segundo campeonato. Y yo creo que es el campeonato más contundente de los Emilio, sí fue de los cuatro el más contundente porque, fíjate lo que te voy a decir, corren 16 carreras y ganan 10. En un 66% de efectividad. Ese año se habían corrido 20 carreras por el calendario. O sea, que ellos ganan 10, ganan el 50% del calendario de ese año. Ah, de las 20, ellos corrieron 16 y ganaron 10. Exacto. Correcto. Tremendo el porcentaje. O sea, la cantidad de carreras que ganan. Pero no solamente carreras, sino récords. Esta, por ejemplo, esta es del 3 de marzo del 63. Es la cuarta que ganan consecutiva en Olavarría. No hay nadie que ha ganado cuatro carreras consecutivas en Olavarría. Si bien Mouras después gana nueve carreras, es el más ganador de la vuelta de Olavarría, pero fue tres, o sea, todas separadas, con distintos autos. Los gringos corrieron del 60 al 63, todas fueron de ellas. Y por ese récord tienen una copa que está en el museo, que es la copa Challenger. Ese es un récord de la ciudad, podríamos decir. En un día muy triste, porque el festejo ahí se opacó por el accidente de Juan Dalvez. Pero bueno, también esta foto... El 3 de marzo del 63 fue el accidente de Juan, ¿no? Sí, sí. Esta es en la entrada... Fijate cómo entra la galera, ¿no? Para los que decían que entraba despacio y que no derrapaban y qué sé yo, bueno, ahí está entrando fuerte. Yo le voy a agregar, Susana, a tu comentario, porque hay gente que de verdad por ahí no entiende mucho del tema. Cuando vos tenés un auto que va muy rápido como este, lo menos que tenés que hacer es andar de costado, no vaya a ser que se rompa, cuando tenés un auto para ganar. O sea, ganás andando tranquilo, ¿para qué? Ahora, esta foto, si ustedes la miran bien, viene como deslizando con el auto justo, o sea, no está cruzado, no está perdiendo tiempo, viene deslizando sabiendo dónde va a terminar. Yo te diría ganando tiempo, pero cuando tenés un buen auto, nadie va de costado. Va de costado cuando no sabés qué más te importar. Claro, claro. ¿Qué foto? Esta es un fotón. Sí, estaba en la ciudad. Vos fíjate la gente que es cerca del auto, ¿no? Es en la ciudad donde está el tanque de agua para los que son de Olavarría, de Pellegrini y del Valle. Qué linda foto. Qué linda. Otro fotón. Este es un fotón. Bueno, acá tenemos un récord. Por eso decimos que el 63 fue, para mí, el campeonato más contundente. Esto es Necochea 1963, el 31 de marzo, que es el primer auto en superar la barrera de los 200 kilómetros de velocidad promedio para la carrera. Y fueron los líos para la carrera. Esto es importante destacarlo porque muchas veces nos han dicho, hemos leído que otros corredores superaron antes. Puede ser, pero una parte del circuito. Si vos no ganás la carrera a un promedio de 200 kilómetros, esa marca no sirve. Nosotros estamos hablando de toda una carrera a velocidad promedio de 203 kilómetros. Fueron los gringos, primer puesto, y segundo los hermanos Aigós. Por esta carrera se adjudican la Copa de Oro. Ya se veía como que en las carreras anteriores que en cualquier momento los autos iban a pasar los 200 kilómetros porque ya venían haciendo promedios muy altos. Bueno, y fueron los de Milioci en el triángulo de la carrera. Bueno, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de 200 kilómetros por hora de promedio en la carrera, mirale las gomitas, ¿no? Pensá, yo tengo la sensación de ese auto, pero digo, miralo ahí de frente y pensá que para hacer 200 de promedio tenés que andar 230, 225, 2000. Claro, claro. Toda la carrera, ¿no? Toda la carrera, todos los circuitos, todas las vueltas que le llamaban en ese momento. No, no, es fantástico. Qué lindas fotos. Es la misma, pero a mí me gusta mucho porque hay una frase de Parga que dice que cuando la gente enloquece aplaudiendo, revoleando todo lo que tiene porque el piloto es distinto. Y es cierto. Vos fíjate lo que es ahí Necochea, 1963, estamos hablando de la misma carrera, y los de Milioci habían superado por primera vez los 200 de promedio. Es fantástica la foto. Sí, es fantástica. Tiene emoción de la gente. Totalmente. Esa es una foto que habla, que tiene poesía esa foto, porque es arte. Fíjate cómo revolía a este señor acá, no sé, un pullover, una toalla, un pañuelo, en frente. No, no, increíble. Acá hay un lindo comentario de Marcelo García Lobelo, que es periodista, ¿no? Escribía en la revista Corsa. Estamos hablando de alguien que entiende este tema. Dice, las curvas eran un recreo. ¿Sabés lo que era llevar a 250 en lo derecho, en los huellones de tierra, en la galera, o el auto que sea? Sin razón. Cuando llegaba en la curva decía, ah, listo. Es como un ratito. Sí. Y después agarraste que venía, que venía el cohesón. Mirá, otro. Sí, dale candado. Vale, sí. Salto 63. Yo esta foto la elegí porque acá tenemos otro récord. También en el año 63. Los emiliosis ganan en el mes de junio los cuatro domingos del mes. Ganan en Salto, en Bahía Blanca, en Arrecifes y en La Pampa. Bueno, no sé si está bien el orden en este momento, pero todos los domingos ganaron los emiliosis. Fue un récord para la categoría en ese momento dentro del mismo mes. Porque después al año siguiente repiten, pero en dos meses distintos. Fue un domingo, fue un mes de emiliosis, podríamos decir, el mes de junio. Podemos hacer otra lectura si querés también. A ver. Se corría todos los domingos. ¿Sí? Sí. Y no solamente un año, sino que varios años. Se corría todos los domingos turismo en la carretera. Exactamente. No es que como se hace en algunos equipos por ahí en NASCAR o en otros. Hoy corren un domingo con un auto y el otro ya está viajando por allá. No, no, exactamente. Este era el mismo. Este era el mismo. La galera corrió 16 años para un equipo, para un auto de competición, perdón, es un montón. siempre con cambiando de colores, cambiando de aerodinamia, cambiando de motores, pero siempre estamos hablando del mismo auto. Porque a veces nos dicen en el museo, yo recuerdo la blanca y negra. Bueno, la blanca y negra es la misma que la roja y azul. Lo que pasa es que fue cambiando de colores de patrocinante. y es linda del color que sea, porque la verdad que es un auto muy agradable. Es muy bonito. Bueno, esta carrera de las dos océanos creo que fue como para taparle la boca a varios, ¿no? Sí. Bueno, la única carrera con nieve del turismo carretera es un auto que ha ganado en el llano, en la montaña, en la nieve, en el barro, en el circuito que se presentó ganó Emiliosi, podemos decir, porque esta es una de las carreras más importantes que ganan los Emiliosi en el año 65, todavía con el motor 59 AB. Sí. Ya habían empezado a salir los primeros Falcon. Bueno, de hecho, creo que de Alza corría con un Falcon, me parece. de Alza Gaviale corrieron con Falcon. Claro, esa carrera y ya corría el Chevitú y, bueno, la veterana galera seguía dando peleas. Es impresionante esta foto. Con nieve. Es muy linda. Es de Mar del Tata. Sí, estamos hablando del año 65, o sea, todos aquellos que alguna vez pasamos por ahí por el Cristo Redentor de pavimento, imagínatelo con nieve de tierra, con un auto antiguo, de modelo antiguo. Y yo te agrego también la bajada, porque los caracoles del lado de Chile, yo veo videos actuales que es muy peligroso, ellos fueron de Mar del Tata, Viña del Mar y de vuelta. Esta carrera la podemos asociar con el Dakar, pero bueno, con el Dakar tiene enlace, esto es todo etapas de velocidad, son seis etapas. Sí, vos sabés que cuando uno lo asocia así o hace estas cosas con el Dakar, alguno se ofende, pero esto era mucho más difícil, porque no eran autos preparados para esto. Fantástico. Bueno, acá sí lo tenemos arriba del mosquito, digamos. A mí me encanta esta foto, esta foto la donó un hincha, un señor de firmat, pero es fantástico cómo iba la galera en la caja de un camión. Acá en Olavarría ha habido dos o tres transportistas, uno de ellos era León, el más conocido, Pirola, no me quiero olvidar de nadie, pero transportaba la galera en la caja de un camión, vos fijate, y si no, iba en marcha, a veces ablandando el motor en ruta. El que está de espalda es Torcuato, arriba ahí en el estribo, podríamos decir, de la chompa blanca, camisa blanca, y a la izquierda está Dante. Qué bárbaro, no le aflojaban para nada. No, no, ellos estaban en todo, creo que nunca dejaron el auto solo, siempre al lado. Y la foto que... Acá Leo Marino, perdón Susi, dice, en las dos océanos dejaron atrás al avión de la radio, se le escaparon al avión de la radio. Puede ser, sí, 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 se nos escapa a la galera de Emilio Sif, es muy conocida esa frase. Esta foto la donó al Museo Federico Kirbus, capaz que lo has conocido. Sí, trabajó conmigo, claro. Bueno. Un genio. Es una foto preciosa de la vuelta de Santa Fe del 64, las cuatro rueditas en el aire y es la carrera que cambian de colores la galera. A partir de esta vuelta, vuelta de Santa Fe del año 1964, la galera lleva los colores de Atma, rojo y azul. y la que dice. Ah, bueno, esta es divina, tenemos Malvinas, Argentina, a partir de de las dos océanos, que era la foto que vos mostraste anteriormente, pero esta foto la elegí por el récord de velocidad que tiene la galera, que son 2,17. A veces nosotros nos preguntan cuál es la velocidad final, pero nosotros nos manejamos con récords, así se maneja la categoría, entonces lo que tenemos es 2,17, gran premio de 1965 con el F-100, largaron en Luján hasta Santa Rosa, bueno, ahí dice, dos horas veintiocho minutos, 2,17 de promedio y pararon en en Trenquelauken porque habían roto el parabrisas. No, no se puede no se puede ni creer, hoy hablaba justamente con mi amigo que te conoce por supuesto con Chelo Tartar y hablábamos de esto justamente, ¿no? Es infernal, es infernal, hay que venir muy rápido todo el tiempo, hay que recordar que este auto, corregime Susi, yo creo que Rosini en su momento me contó, este auto en orden de largado, o sea, listo, con todo el combustible, los tanques de aceite, de agua, las ruedas de auxilio pesaba cerca de los 3.000 kilos. Sí, en este momento me descolocaste, sí. No, 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 no. Pero puede ser, sí, sí, Omar maneja, Omar Rosini está bueno nombrarlo, maneja toda la parte de la mecánica. No, por eso, no, 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 no era, no era que te estaba haciendo. No, 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 no lo recuerdo exacto en este momento, pero sí, sí puede ser. Me parece a mí haber escuchado este comentario, y si no eran de 3.000 un poquitito menos, sí tiene un tanque de combustible de 300 litros, o sea, 3.40, 3.40. Bueno, ahí nomás tenemos 350 kilos de, sí, 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 más los pilotos, las cubiertas, sí. Más el mismo peso del tanque. Digo, ponelo a la velocidad que quieras estos 2.500, 3.000 kilos, y después trata de frenar, viste, ¿qué es eso? Hace lo que pueda. Sí, la ruta fue por ruta 5, la foto anterior, ¿no? Todo asfalto, pero bueno, tenés que ir. Y al otro día completan esta foto, bueno, es publicada el gráfico, viste que no es como ahora que se publica en el momento, esta foto publicaron el récord, pero es del día siguiente que van de Santa Rosa a San Rafael, y en las 2 etapas, sumando las 2 etapas, tienen un promedio de 2.10. Se calcula que es un récord mundial, pero bueno, hay que probarlo porque no hay carreras tan largas, mil kilómetros, mil kilómetros de velocidad a 2.10 de velocidad promedio. Tremendo el récord. Sinceramente me lo he preguntado toda la vida cómo bancaban las cubiertas esto. Honestamente es el día de hoy que me lo pregunto porque para el año que era, los neumáticos, más allá de la potencia que los Emilio se les sacaba el motor. Se la tienen que bancar a esa velocidad. No es moco de pago el tema, ¿no? Qué otra foto espectacular. Esa foto es de Armando Contreras, es preciosa. Una foto muy linda y se pueden ver los pilotos, el volante, todo se ve. Es el último triunfo de la galera, Colón, 1966. Esta es la última vez que ganó este auto. Sí, los Emilio se solamente ganan en el TC, por supuesto, con la galera, ya después con los otros autos no ganaron. Tienen 43 triunfos, dos etapas de grandes premios y cuatro campeonatos consecutivos. Todo eso lo logran con la galera, que hoy la galera es patrimonio histórico cultural de la ciudad de Olavarría, lo adquiere la municipalidad de Olavarría en el año 1997 y está declarado por ordenanza municipal patrimonio histórico. Susi, que sea la última carrera que ganaron no significa que no siguieron corriendo con este auto un tiempo más o a partir de este último triunfo cambiaron. No, ellos en marzo y ellos corren hasta junio con la galera y la galera si vos la ves en el museo quedó con el número uno porque en esa la última carrera que ellos corren en UGES 1966 el auto queda primero por ranking entonces quedó con el número uno. Fantástico. Y este es el trofeo que está en el museo el trofeo de la derecha el más alto es Colón 1966 la última que gana la galera y está a la izquierda el que es bajito es el primer triunfo de los Emilio así en Chacabuco en 1953 Qué lindos trofeos había antes preciosos hay unos trofeos divinos artesanales podríamos decir con muchísimos detalles algo de valor realmente algo de valor bueno después de la galera pasamos a este auto que es el baufer construido por Alan Baudena y es un auto que hoy es propiedad del Museo Fangio es un auto que lo tiene en estado original con otros colores pero bueno este auto no ganó nunca tal vez fue un auto con poca suerte porque vos que entendés más de fierros se rompen a veces pero pero estaba muy bien perfilado tenía una velocidad muy alta el auto aerodinámicamente es muy lindo está muy bien logrado toda esa trompa que se ve ahí es todo de aluminio pesado porque era otro otro tipo de trabajo que se hacía pero justamente los Baudena eran los mejores trabajando en aluminio en esa época el auto ese está en el Museo Fangio y es muy lindo a pesar de nunca haber ganado este auto sale subcampeón en el año 1969 y nunca ganó pero bueno tenemos un subcampeonato con ese auto acá agrega Leo Marino es cierto en la carrera de Uges por ejemplo se cruzaba 16 veces la vía del tren en cada vuelta 16 en la ciudad de Uges hay como un nudo de trenes que se cruzan digo para para hacer esas comparaciones ¿no? se largaba la carrera y se cruzaba el tren tenía que esperar el tren sí de hecho los Emilio muy buen aporte de este señor los Emilio en el año 52 podrían haber ganado su primer carrera pero los detuvo el paso del tren pasó el local que creo que era apellido Moss no recuerdo bien este momento y los Emilio se los paró el tren y bueno no ganaron ganaron en el siguiente te tocaba te tocaba este es el FICON que creo que hoy está lo que está en este sí este auto está restaurado y es el auto original este auto no corrió porque por condiciones climáticas iba a alargar en Chacabuco en 1969 y se suspende la carrera es un auto precioso nosotros lo tuvimos en el museo restaurado y es tiene unas líneas divinas fue construido por Baudena también construyeron unas 11 unidades uno de ellos lo corrió Reutemann y bueno tiene el auto de Emilio si tiene la cola Fastback fíjate atrás que está levantado como porque bueno la aerodinamia hace poco yo hablaba con Walter Alifraco que hablábamos de la aerodinamia de los autos y se nota que los de Emilio si sabían que con esa cola lograban mejores resultados porque en el buffer también la cambiaron y bueno es un auto que nunca vamos a saber si se andaba o no calculamos que sí porque nunca corrió en el TC porque ¿por qué no corre? porque la carrera se suspende luego aparece el ingeniero Pronelo y les dice saquen el motor de este auto lo colocan en el halcón este y bueno esa fue la historia el auto quedó arrumbado cambió el reglamento este es el auto que después compró Cafrune claro muy bien informado Rubén no y aparte leí un comentario acá lo sabía honestamente esa no sabía pero Cafrune era un hincha fanático de los Emilio sí fue al taller hay un registro que le sacan una foto lo compra y lo lindo de esto es que Cafrune andaba en este auto por la vida él se conducía con el falco en Agostado de los Emilio sí bueno después cuando fallece lo venden pero cuando estuvo en el museo que estuvo a préstamo vimos el el título del auto y decía Jorge Cafrune qué increíble qué increíble bueno este auto era precioso ¿no? el halcón este el halcón de Pronelo fijate que la foto tiene la firma de Dante y de Torcuato sí esta es en San Nicolás este auto corrió solamente dos carreras San Nicolás y Chivilcoy y en la última carrera de Chivilcoy que es la última de Emilio si el auto se prende fuego se accidenta Dante ya Torcuato no corría porque el copiloto era Sabatini un amigo de ellos un músico este bueno se incendia el auto y fue la última carrera de Emilio en el año 69 así todo sale su campeón Dante por eso que decimos que lo que logró el resultado fue el báufer porque el halcón corre dos carreras y en ninguna de las dos llegó tal cual tal cual con el auto tampoco ganaron pero pero anduvo todo el año más o menos parejo claro claro segundo puesto y es esta foto me encanta el desafío de la mirada de Fangio y Dante Emilio así yo te la leí yo con esta foto Susi vos corregime porque la que sabe sos vos pero digo Fangio para referencia era un poco más alto que yo te diría un poco 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 bastante más alto que yo lo cual no es mucho mérito te soy honesto tampoco es mucho mérito y en esta foto se lo ve a Dante y a Torcuato también como bastante más alto que Juan ¿no? sí 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 un poquito más alto era sí sí tenés razón sí sí voy con todo este comentario porque después cuando nos metamos adentro del auto quiero que el que va sentado es un señor alto dos señores claro claro esa foto es en la revista Mundo Deportivo en el año 54 Emilio si nunca corrió con Fangio no coincidieron las épocas porque cuando debuta Emilio si en el año 50 ya Fangio se había ido a Europa pero había una amistad entre ellos no sé si era porque eran mecánicos pilotos de pueblos pero hubo una amistad importante entre Fangio y los Emilio que linda época bueno acá están los dos los gringos campeones nuestros mayores embajadores deportivos bueno fijate la ropa con que corrían ahí se estaban por subir al auto ropa de grafa qué barba qué época linda porque fíjate como bien decís la ropa y así como está el casquito que por supuesto no servía para nada visto con la seguridad de hoy digamos 230 240 220 además el físico vos viste que ellos no hacían gimnasia ellos estaban trabajando el día entero en el taller para sacarle un poquito más de potencia al motor y era otro automovilismo que no necesitaba la preparación física de hoy pero fíjate que eran personas comunes podemos decir mecánico con ropa de mecánico personas grandes ¿hasta qué edad corrieron? ¿qué edad tenían cuando decidieron dejar 60 y 50 y algo Dante Miliosi sale campeón es del 1916 y sale campeón en 1965 y deja en el 1969 así que 53 años dejó de correr a los 53 bueno y Torcuato un poquito antes sí no eran ningunos chicos ¿eh? no, no ellos sí empiezan a correr 30 y pico de años o sea eran grandes arrancaron grandes bueno esta foto refleja cómo se llevaban ellos ¿no? es el símbolo de la hermandad de la complicidad del trabajo es una foto de taller pero es una foto muy linda muy linda de verdad una sonrisa franca de Dante que les gustaba lo que hacían ¿viste? ahí estaban demostrando que estaban a gusto con lo que hacían oime cuando empezaron los éxitos de las carreras ¿no? cuando ya fue una seguidilla como bien lo venís contando con el tema premios y publicidad digamos el equipo entre comillas empezó a ganar plata o sea había ya una entrada de plata venía de las carreras sí, sí es que venía de la publicidad de los premios que se pagaban la que más dinero llevó es la propaganda de ACMA esa propaganda fue la más importante que tuvieron pero tuvieron a Nan For Armando y bueno y los premios pero no no es que ellos hicieron no eran gente de campo porque muchas veces nos ha llegado ese comentario ellos eran mecánicos trabajaban el día entero en el auto y bueno los ayudaba la escudería y los premios y las publicidades claro ok contame este taco de Villar y Torcuato ese taco de Villar también es un genio de la mecánica este hombre en este caso para construir tacos de Villar está construido por Torcuato Emilioci en el torno que está en el taller cuando deja de correr comienza a construir tacos este taco lo donó la familia Emilioci este al museo lo tenemos hoy pero es tiene verlo es algo fantástico porque es la copia fiel de un taco francés y está hecho por Torcuato con junto a la madera este está encastrado con una rosca con este que construye en ese torno una rosca que se les degranaba porque es una rosca en madera una rosca central pero él Torcuato le ideó un como un aditivo como un suplemento podríamos decir que es un turbo como el el torno del dentista que trabaja más revolución entonces la rosca esa no se desgranó más y bueno y construyó para los amigos cantidad de estos tacos pero vos te das cuenta terminar haciendo tacos de Villar no tiene para entretenimiento yo creo que este señor era un distinto tenía sexto grado no tenía formación técnica ni menos universitaria idearon un motor con el hermano construyeron bielas construyó al último taco de Villar era una inteligencia nata que tendría y ahora que digo del taco yo quiero decir que todos los objetos del museo y está bueno destacarlo fue donación de la familia Emilio si bien es un espacio municipal la familia hizo posible la apertura del museo donando todo todo lo que hay copas herramientas fotos y siempre están en contacto con el museo y siempre están detrás las hijas de Torcuato la familia directa y los sobrinos que fantástico que hayan hecho eso les felicito porque realmente creo que todo el patrimonio de los Emilio si está bien resguardado en donde está en su taller y con esta señora que estás escuchando ¿no? si ya deberías tener apellido en mi chasta altura no, no, no gracias bueno a ver yo hice esa referencia a la altura de Dante y Torcuato porque como tuve la suerte de manejar este auto dos veces y sentarme en esa butaca una vez como dije al principio del programa con Torcuato del otro lado que me decía píselo Rubén píselo y yo no lo quería romper por nada el auto digo es un compromiso enorme y esa butaca obviamente no tiene movimiento ni para adelante ni para atrás porque atrás está el tanquecito de combustible 340 litros de combustible y fíjate el pilar que sostiene el techo el auto es lindo por donde lo mires acá tenés otro otro detalle en la palanca digamos si vos agarrás la palanca ahí con estos dos dedos tiene ese gatillo que se ve acá lo voy a señalar para que alguno lo vea acá este gatillo que está acá le pegás ahí y es una aceleradita entonces en vez de hacer puntitaco Dante frenaba como corresponde y de acá y le emparejaban los cambios una maravilla una maravilla y ahí tenés lo que hablábamos con Susana recién 340 litros de combustible más el aceite más el agua hirviendo que va y viene del radiador las dos cubiertas atrás las cubiertas el crique que está abriendo el baúl ahí a la derecha después en la puerta la llave de ruedas o sea un auto pensado abrían la puerta y ya se bajaban con la llave de ruedas en la mano un auto pensado tiene adelante del radiador como unas cortinitas para darle o regular la temperatura es increíble el laburito que tiene si lo mirás en detalle cuando vayas al museo de la barría mira los detalles de determinación que tiene pensando en la época ¿no? y tiene si yo no me equivoco como un avance de distribuidor que iban regulando el distribuidor para ponerlo a punto de adentro finito desde adentro desde adentro ok por lo menos la memoria no me parece el resto completo bueno es una locura yo le dije y Susana me gustaría que lo escuchen en marcha la galera y se lo vamos a dejar escuchar y la última los voy a llevar a dar una vuelta en la galera escuchala y la próxima y la próxima y la próxima Una maravilla es esto, ¿no? Pasa, Susi, que la gente va al museo y dice, ¿se puede poner en marcha? ¿se puede escuchar en marcha? Sí, en realidad la tenemos en unos auriculares, en un parlante, porque, bueno, no se pone en marcha. Y se convoca para un festejo, encabeza los desfiles patrios, es un auto que marcha, que va a su service, que está muy bien, cuidado, y déjamelo destacar, por Omar Rossini, más de 25 años atendiéndolo con mucha pasión, porque este auto está impecable y muy cuidado, gracias a este señor. Bueno, a ver, te interrumpo solo para que se entienda lo que es la posición de manejo. Yo que soy pata corta, iba con lo justo en esa butaca, no se me ocurre cómo iban los emiliosis sentados ahí, sinceramente. Y cuando hablamos, como bien dijiste, Susi, recién, por ahí de la dos océanos, que tenía 700, 800 kilómetros de lecho, pensalo arriba de esa butaquita, con el olor a nafta, el ruido, que es como una cacerola todo esto, el ruido, el calor, los escapes que lo tenías acá, durante 6, 7, 8 horas a fondo. Susi, damos una vueltita en la galera. Vamos, vamos, vamos. Damos una vueltita en la galera. Esto para mí es parte de mi historia. Este es el motor Ford 59 AB. Estamos adentro de la galera de los hermanos Emiliosi. A todo motor nos va a llevar una vueltita al autógrafo hermanos Emiliosi, aquí en Olavarría, pero en la galera, la auténtica galera de los Emiliosi. Se lo vamos mostrando y nos vamos dando una vuelta. Vamos, 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 vamos. El auto es espectacular y lo que te estás sintiendo es el motor en 59 AB. y lo que te estás sintiendo es el motor en 59 AB. y lo que te estás sintiendo es el motor en 59 AB. Es increíble poder viajar en la galera de los hermanos Emilio César, una cosa única en la vida. Acá viene un orquízo. Acá viene un orquízo. Acá viene un orquízo. Tiene una fuerza de abajo que no se puede creer. Pero, obviamente, es la galera de los cien. Están manejando un museo. ¿Cómo querés que lo pise? Ni se te ocurra que lo voy a hacer. ¿Cómo querés que lo pise? ¿Cómo querés que lo pise? ¿Cómo querés que lo pise? ¿Cómo querés que lo pise que lo pise? Ni por casualidad. Quiero decirles que disfruté este año de hacerles compañía. Me han hecho ustedes también mucha compañía. Y si Dios quiere, en febrero, mediados de febrero del 2024, si Dios quiere, volveremos a estar los lunes a la noche. Que la pasen muy bien. Por supuesto que lo voy a seguir acompañando en las redes, pero no con el programa en vivo. Un cariño para todos. Un millón de gracias. Que tengan una muy feliz Navidad. Un muy buen año. Y ojalá Dios nos ayude a que Argentina agarre el camino que tiene que agarrar. No lo que fueron estos últimos tiempos. Estos últimos 70 años. Tiene que haber un camino mejor. Un cariño para todos. Un millón de gracias.